¡Adiós! Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. ¡Hazle avance! ¡Oh, gloria al colidero! ¡Hazle lucha! ¡Denle la mano a su hermano que está a su lado y dígale cuando el hombre no tome en cuenta a Dios! ¡Cuando el hombre no tome en cuenta a Dios! Ahora quiero que levante su mano hacia el cielo. ¡Alamado ser con Dios de Dios! ¡Vamos a dar gracias a Dios por la palabra! ¡Sea Cristo glorificado! Y yo no sé lo que está pasando. Recuerda que somos pentecostales. ¡Adora mi alma a las glorias de Dios! ¡Ehová, tú sabes que estamos aquí ante tu presencia reconociendo que tú eres Dios! ¡Y que sin ti nada podemos hacer! ¡Esto no depende de mí, Señor! ¡Toda la gloria es tuya! ¡Simplemente soy un vaso el cual tú has escogido para predicar tu palabra ¡Para esto he sido llamado Dios del Cielo! En esta noche, en el nombre de Jesús, reprendo la magia negra, reprendo la magia blanca, en el nombre de Jesús, echamos fuera a los petroces, los llangoses, los luaces, la madama, en el nombre poderoso de Jesús. ¡Reprendo el demonio de Jesús! ¡Reprendo el demonio de las veintiuna divisiones! ¡Demonio de las siete potencias! ¡Uso como a la magia! ¡Que reprendo en el nombre de Jesús! ¡Reprendo el varón del cementerio! ¡En esta noche! ¡En el nombre de Jesús! ¡Ay Dios mío! ¡Mira el que remenió las campanas! ¡Uso! ¡Andale maja de caia! ¡Mira el que está en contra de tu palabra! ¡Uso! ¡Andale maja de caia! ¡Para entender que tú eres Dios! ¡O por encima de toda la cosa! ¡Adora mi arma de gloria a este Dios! ¡Sus! ¡Dale mazayani maquá! ¡Uma la maja de caia! ¡Acha, cha, 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 cha! ¡Dios mío, Espíritu Santo! ¡Asa, mara maja! ¡El que me trajo se puso de pie! ¡Asa, turra maja! ¡El que me trajo aquí se puso de pie en su trono! ¡Surra! ¡Malicia del diablo te va! ¡Oh! ¡En el nombre de Jesús! ¡Vos a catarra maja de caia! ¡Acha, cha, 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 cha! ¡Se va toda la policía ahora! ¡Limpio los seres contaminados! ¡Lleva Dios de los ejércitos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡En el nombre de Jesús! ¡Vos a volar a maja de caia! ¡Acha, cha, 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 cha! ¡Echando fuera! ¡Echando fuera! ¡Logos los que quieran impedir que la gloria de Dios se manifieste en esta noche! ¡En el nombre de Jesús! ¡Aleluya! ¡Pasa lo que pase! ¡La gloria es tuya, Dios! ¡Alabanza! ¡Puede sentarse! ¡El que tenga asiento! ¡Qué bueno es Dios! ¡Hazle lucha! Quiero comenzar hablando con todos los amigos que están aquí presta atención porque hay muchas cosas que están pasando y la gente se pregunta ¿por qué están sucediendo tantas cosas? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto asesinato? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta maldad? ¡Alabanza! ¡Y todo tiene un origen! ¡Y todo tiene un porqué! ¡Alabanza! Lo primero es que cada ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo ¡Alabanza! ¡Todo ser humano sabe que es bueno y que es malo! y según la Biblia en el libro de Génesis nos encontramos un texto bíblico donde es claramente que Dios establece el libre albedrío del ser humano del hombre cuando Dios le dice conoceréis el bien y conoceréis el mal ¡Alabado ser el cordero de Dios! ahora yo le voy a explicar por las escrituras que todo tiene un origen y todo tiene un porqué a veces pasan cosas y la gente le quiere echar la culpa a Dios y Dios no es culpable de lo que pase ¡Alabanza! ¡Explíqueme, predicador! ¿Por qué Dios no es culpable de lo que pasa? en este pasaje bíblico que hemos dado lectura a la Biblia hay un texto que dice y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres ¡Alabanza! ¡Alabanza! presta atención como es que se revela la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres ¡Alabanza! ¿sabe algo? yo le voy a dejar este capítulo bíblico a los amigos de esta área léase el capítulo uno entero del libro de Romano que aquí usted va a aprender muchas cosas aquí usted va a aprender por qué los hombres le gustan a los hombres por qué a las mujeres le gustan a las mujeres por qué las mujeres son lesbianas por qué los hombres son homosexuales ¡Santo sea Jesús! ¡Alabanza! por qué a las muchachitas le gustan las muchachitas adora mi arma la gloria ya te digo aquí te va a encontrar ¿cómo y por qué? ¡Alabanza! ¿cómo así predicador? pues no es como dicen que es una vena ¡Alabanza! o que nacieron así nadie nace siendo homosexual ¡Alabanza! ninguna mujer nace gustándole a las mujeres ningún varón nace gustándoles los varones sea Cristo glorificado porque si así no fuera el hombre no naciera con una manguera jalante ¡Alabado sea el cordero de Dios! y la mujer no naciera usted sabe con qué jalante sea Cristo glorificado adora mi arma la gloria de Dios ahora la Biblia es clara mis amados sea Cristo glorificado en este pasaje bíblico en el cual hemos dado lectura ¡Alabado sea el cordero de Dios! al apóstol Pablo le nace un deseo de visitar a Roma adora mi arma la gloria de Dios de visitar a los hermanos que estaban en Roma alabado sea el cordero de Dios sea Cristo glorificado y cuando nosotros analizamos este pasaje bíblico habla acerca de la culpabilidad del hombre o sea que el hombre tiene culpa de muchas cosas que puedan pasar alabanza pero en el texto bíblico que nosotros dimos lectura en el verso 28 oiga como dice como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene alabanza pero si usted se va a los versos más atrás se da cuenta que hay un texto que dice que ellos presta atención conocieron a Dios pero no le glorificaron alabanza una cosa es que usted no lo conozca otra es que usted lo conozca y no quiera glorificarle y no quiera seguirle alabanza y no quiera aceptarla adora mi arma la gloria de Dios San Cristo glorificado porque cuando usted analiza la palabra de Dios hay mucha gente que te habla de Dios Aleluya hay mucha gente que se levanta por la mañana y cuando se levanta se siente en la cama y antes de salir para afuera se presina Aleluya se embocan a Dios supuestamente hay otro tipo de gente que dice no me puedo acostar sin orar especialmente los evangélicos Aleluya hay otro que dice no me puedo acostar sin rezar Aleluya yo no sé que dice la Biblia suya pero esta negrita que está aquí no habla de rezar alabado sea el cordero de Dios esta negrita que está aquí habla de orar sin cesar aquí no aparece la palabra rezo yo no sé donde el diablo le quiere meter eso a la gente adora mi arma a la gloria de Dios San Cristo glorificado yo no sé donde la gente se inventa dice que que cabo de año alabado sea el cordero de Dios yo no sé donde la gente se inventa dice que que hora santa dice que novena adora mi arma a la gloria de Dios San Cristo glorificado yo no sé donde la gente se inventa de que cuando el muerto se muere de que hay que sacarlo del pulgatorio adora mi arma a la gloria de Dios San Cristo glorificado vamos a predicar lo que dice la Biblia que el pueblo pereció por falta de conocimiento pero en esta noche vamos a hablar lo que dice la Biblia entonces mis amados como dice que ellos no probaron tener en cuenta a Dios al decir que no tomaron en cuenta a Dios sabe que está diciendo el escritor no lo aceptaron no lo recibieron no le glorificaron y cuando usted lee unos textos más atrás dice que ellos en vez de adorar al creador alabanza presta atención en vez de glorificar al creador dice que adoraron los creados adora mi arma a la gloria de Dios cual es el creador Dios es el creador el que creó los cielos y la tierra adora mi arma a la gloria de Dios San Cristo glorificado pero aquí habla de gente que en vez de dar culto a Dios le dieron culto a las imágenes le dieron culto a los muñecos adora mi arma a la gloria de Dios San Cristo glorificado y cuando le digo por qué la gente son pájaros o que a los hombres le gustan los hombres y a las mujeres las mujeres alabanza el cual de Dios en este capítulo bíblico dice que ellos cambiaron el uso de Dios por el que contra la naturaleza de tal magnitud alabanza el Señor que se entregaron a su lasciblia hombre con hombre mujeres con mujeres adora mi arma a la gloria de Dios San Cristo glorificado cuando el hombre no estaba en cuenta a Dios no le va bien cuando el hombre desecha a Dios no le va bien si nosotros analizamos la Biblia mis amados nos damos cuenta antes cuando había un accidente en la calle que hacía la gente se paraban a socorrer el que había tenido el accidente alabanza lo ayudaban alabanza lo llevaban al hospital gloria al cordero hoy que hacen cuando hay un accidente van a saquear van a robar le meten la mano en los bolsillos al que está herido alabanza le dicen estamos aquí contigo pero al mismo tiempo le están robando adora mi arma a la gloria a este Dios sabe algo hoy pude llover yo venía conduciendo adora mi arma a la gloria a este Dios en las 6 de noviembre en San Cristóbal y de repente me encuentro con una cola de aquí allá una gran multitud alabanza mucho vehículo en fila digo ¿por qué es esto Dios mío? yo trate de ir avanzando adora mi arma a la gloria a este Dios y cuando llegué anda lo que había provocado en la larga cola ¿sabe qué era? una patana un camión de cerveza que se había volteado alabanza y ahí estaba la gente cuando yo veo la gente que vienen con caja de cerveza al hombro gente sin camisa adora mi arma a la gloria a este Dios aleluya como si eso era de ellos adora mi arma a la gloria a este Dios todo el mundo llevándose caja de cerveza sea Cristo glorificado mis amados cuando nosotros analizamos vemos mis amados que hay un caos que algo está sucediendo que algo está pasando adora mi arma a la gloria a este Dios pero la gente no quiere a Dios la gente no está tomando a Dios en cuenta y la gente no se ha dado cuenta que la Biblia dice alabado ser con Dios a este Dios hablando al Señor cuando dice yo amo a los que me aman y me halla lo que temprano me busca samaribasayakia achachachachachachai ¿sabe algo? Dios no dará por inocente al culpable la gente no quiere a Dios ¿sabe qué quiere la juventud? reggaetón salsa bachata y los ancianitos pericos ripiados lema somayam sacraia gloria alcohidero ¿sabe algo? de algo estoy seguro que si aquí hubiese una vela en esta noche ¿sabe lo que es una vela verdad? lo que le llaman velación fiesta de palo que esa gente de la montaña estuvieran bajando para acá adora mi arma a la gloria a este Dios si aquí hubiese una fiesta de palo hay gente que no están en su casa que estuvieran aquí adora mi arma a la gloria de Dios y si hubiese una fiesta de palo esa jovencita que talla con el teléfono recortado el vehículo hubiera soltado el teléfono y hubiera todo metido aquí en la fiesta de palo adora mi arma a la gloria de Dios o sea que hay gente que están aquí pero no están aquí hay gente que no viniera escuchar palabras de Dios hay gente que viniera porque ven la multitud pero hay otra que viniera en busca de una palabra adora a Dios si puede de esta noche voz a la vaca que llanza a matar a vosotros a la noche envuélvete mantén la comunión que al diablo se lo llevó el diablo pero a la iglesia se lo lleva a Cristo adora a Dios si puede de esta noche Dios salva y salva y salva y salva y salva y salva grábame para que me tenga grábame graba bien el predicador grábalo ahí grábalo para que te lo lleve para tu casa pero de nada te sirve grabarlo si no te arrepientes de nada te sirve grabarlo si no viene escrito vine frente a frente a ti para decirte que la vida sin Cristo no tiene sentido y que Dios no puede ser burlado y que lo que el hombre sembrar eso llegará y tengo un alma que salvar no tiene sentido y que Dios y salva y salva en la iglesia y salva 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 No estamos aquí porque no tenemos oficio. No estamos aquí porque hay almas que salvar. De que en esta noche te acerque a Dios. De que en esta noche puedas conocer al Creador del Cielo y la Tierra. Adora mi arma, la gloria a tu Dios. La gente está envuelta en gusto. La gente está que dicen fiesta y mañana gallo. Y nada para Dios. La gente está que dicen comamos, comeremos y beberemos. Y mañana moriremos. El día que te muera, si no aceptaste a Dios. Si no tomaste en cuenta a Dios. Si te mueres sin Cristo, el infierno te espera. Y allí estarás como la repa. Candela por arriba. Candela por abajo. Candela por medio. Candela por todo lado. Candela por lo que no se van a hacer. Caja. Y saca. Hay que estar en el espíritu. Para ver el cerco de ángel que hay aquí en esta noche. Yo te dije que yo conozco a Dios. Yo sé quién es mi Dios. Osamaya Caja. Sato la vacua. Dale, bájala, cállate. Anda, bájala, cállate. Sato la vacua. ¿Tú quieres ver? Más oma, Namakua. Como evidencia de que hay un cerco de ángel. Surra, cata, rama, Hanacaya. aquí hay gente que tienen tiempo, que no huelen a Dios, que no olfatean a Dios, sacudan la majana y caen, Dios me dice ahora mismo, dile que en este momento me sentirán, rucaturamaká, porque hay una manifestación, hay una presencia, hay una evidencia de que Dios está, la gloria de Dios desciende, el poder de Dios desciende, aquí hay gente, en esta noche, que Dios por mucho tiempo, no le pongas condición a Dios, por eso el mundo está como está, porque la gente está esperando, que Dios baje del cielo, que Jesús baje del cielo, y le diga, he aquí yo soy Jesús, he aquí yo soy que te llamo, adora mi arma a la gloria a este Dios, y manzanda quémale manzalla, achachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach donde está el pastor usted sabe por qué usted está dando esta campaña conmigo ahora mi alma la gloria de Dios Dios me dice porque Dios les reveló y le dijo que era conmigo yo no estoy aquí por estar como Dios me reveló predicador Dios lo puso en su corazón yo me estoy aquí por estar a mí me trajo el Eterno me trajo el Dios Todopoderoso hay gente que necesitan a Dios hay gente que le hago un llamado urgentemente porque hay peligro hay una palabra que Dios me dice que puede causar un choque en el mundo espiritual y con gente y es que hay gente que están aquí que cuando ustedes predican dicen soy católico escuche esto no vengo en contra de los católicos pero Dios me está diciendo no son nada están ahí simplemente porque tienen amigos porque está la comadre porque está el compadre leen saco esta llanza saco esta llanza y le han dicho no te voy a defraudar yo no me salgo siempre estaré ahí pero no son nada porque no van a ningún lado simplemente que tienen esa palabra ahora mi alma la gloria de Dios yo quiero decirle a usted alabado sea el Señor que el cura necesita remedio el padrecito necesita remedio necesita la medicina necesita el antídoto necesita el grito de la gloria alaba mi alma la gloria de Dios ¿no es que esto está suave? yo quiero decirle a usted no se tiene que sacar ya está el padre de Dios qué shoulder de Dios medio amable hasta en 2015 veo que failed a손 de la gloria de Dios veo un espíritu que se incorpora veo que拾 einem veo que me amenaza porque no le está gustando lo que se está predicando El diablo no quiere que se hable esta palabra Adora mi arma a la gloria de Dios Pero yo quiero decirle Que quien salve es Jesucristo Adora mi arma a la gloria de Dios El hombre no puede salvar a nadie Pero Cristo te salva Alabado sea el coñor de Dios Cristo fue el que murió por ti en una cruz Y cuando el hombre no toma en cuenta a Dios ¿Sabe qué hace? Vive de parranda en parranda Vive de fiesta en fiesta Adora mi arma a la gloria de Dios Y vive envuelto en los afanes En la cosa de este mundo Al avance La carne busca la cosa de abajo El espíritu busca la de arriba Adora mi arma a la gloria de Dios Soy de Lima, soy de aquí Acha, cha, 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 cha Y que manda rebacaya Aza maya Dios me dice que aquí hay una persona en esta noche Que ya Dios trató con ella Y le mostró cuál es el camino Anda, este es el camino Cristo es el camino Sal de ahí Anda, pon tu mirada en Jesús Y talla un sacaya Tome en cuenta a Dios Aza Lima, soy de aquí Saturra, maja Aza, cha, 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 cha Sanakia, no va Sanalima, no va Y una senda rebacaya Aza, cha, 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 cha Este mensaje a veces son desechables Este mensaje a veces no son aceptables Porque la gente quiera andar como quiera Alabado sea el cuidado de Dios Y rabacanda y anza Aza, cha, 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 cha A mí no me venga Dice que tiene la cruz en la puerta de tu casa La cruz no te va a salvar Aunque tenga la cruz en la puerta de tu casa Adora mi arma a la gloria a este Dios Es necesario Que tome en cuenta en esta noche Al Dios de Abraham Al Dios de Isaac Al Dios de Jacob Al Dios de Israel Aquel que envió a su hijo amado A morir en una cruz Aza, cha, 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 cha Ya me dicen que aquí hay gente que son enfermos Cuando hay patronales Sancajean la patronal donde quiera que esté Uff, saca, ramajana y calla Se enganchan en las colas del motor Así está para patronales Uff, saca, tallanza Pero no toman en cuenta a Dios Uff, saca, ramajana y calla ¿Sabe algo? Cuando Dios Manda a Noé A construir el arca Entró Noé Y entraron su familia Haz la avanza ¿Sabe algo? Cuando la gente No toma en cuenta a Dios Es cuando Dios lo entrega A una mente reprobada Para hacer cosas que nos conviene Haz la avanza ¿Sabe algo? Dios permite Hasta los espíritus de error Cuando la gente No le da entrada a Dios Hazle lucha Por eso dice la palabra de Dios Por eso dice la palabra de Dios Que por no Haber creído a Dios Dios le envió un espíritu de error Surramajana y calla Para que creyendo en la mentira Se confundan y se pierdan Adora mi arma La gloria De Dios Haz la avanza Pero yo te traigo una noticia En esta noche Haz la avanza Yo quiero decirte algo Según lo que estamos mirando Según lo que estamos viendo Haz la avanza Iglesia no te duerma Mantente ni revive Que pronto nos vamos de esta tierra Pronto viene Jesús Pronto se va la iglesia Surramazanda La castellanza Pronto habrá sorpresa Adora mi arma La gloria De Dios Haz la avanza Oh gloria Al cordero No hay Déjame decirte algo En el infierno No se va a bailar reggaeton En el infierno No se va a bailar salsa Haz la avanza Dios me dijo Que en el infierno Hay un baile Y le llaman El baile del gusano Adora mi arma La gloria De Dios Explícame predicador Y cual el baile Del gusano Que el gusano Se retuerce Y se mueve Por todos lados Al avanza Así es que van a estar Retunciéndose en el infierno En el fuego Que nunca se apaga Y donde el gusano No muere Aquellos que vayan allí Sin Cristo Pero el que acepte a Cristo No va por el infierno Anda ya un se vaya El que muere en Cristo Ganó Pero el que se muere Sin Cristo Se perdió Adora mi arma La gloria Quien usted es predicador Para venir aquí A jugar a la gente Yo no vine a jugar a la gente Por tu palabra Será justificado Y por tu palabra Será condenado Tus mismas palabras Te condenarán Esas son Las que te van a condenar En aquel día ¿Sabes algo? Antes yo decía Que el evangelio No era para mí Yo decía Que no era para mí Yo decía Esto no era para mí Santo ¿Sabes eso? Antes Nadie me podía predicar Yo no aceptaba eso Yo lo escuchaba Pero no lo aceptaba Alabanza Quiero decirle algo La Biblia dice Que los sanos No tienen necesidad de médicos Si no los enfermos Alabanza ¿Ustedes quieren que le diga algo? A la edad de 17 años Este que le está predicando a ustedes ¿Sabe dónde estaba? En una cárcel pública En la antigua fortaleza De San Cristóbal A la edad de 17 años Siendo menor de edad Alabanza ¿Sabe por qué? Porque mi estapa De mi adolescencia Mi amigo Era un alma de fuego En la cintura O un machete En la cintura Alabanza O estar en una esquina Con una funda de droga En la mano Sea Cristo glorificado Pero qué lindo es saber Que la vida sin Cristo No tiene sentido Y que cuando Cristo llega Todo cambia Alabanza ¿Usted quiere que le diga Que era lo que me alejaba a mí Del Evangelio? ¿Varón? ¿Usted sabe por qué yo no Entraba al Evangelio? ¿Por qué yo decía Que el Evangelio No era para mí? ¿Sabe por qué, varón? Porque tenía gente Con brazo menos En la calle Lisiado Alabanza Que empleito Su brazo Su mano Había caído por un lado El machete por otro Y eran gente, varón Alabado ser coñeros de Dios Que no eran cualquier cosa Porque así después De su brazo mucho Ellos habían matado gente Porque eran de la calle Eran terribles Alabado ser coñeros de Dios Y con enemigos De gente que había peleado Con ellos Dentro de la cáncer Alabado ser coñeros de Dios O sea que estaba rodeado De tantos enemigos Y yo decía A mí nadie me va a agarrar Roncando Escúseme la expresión Son palabras de calle Yo decía estas palabras Yo decía Si yo me convierto Me mato Adoro a mi arma La gloria es de Dios Y mi abuela Yo le decía Yo no puedo ser cristiano Alabanza Porque que yo veo Que los cristianos Dicen Dicen que el que le dé una galleta Ellos le ponen la otra mejilla Para que le dé la otra Y a mí nadie me va a agarrar Y yo no voy a andar desalmado Alabado ser coñeros de Dios Pero tremenda sorpresa Que el día que me convierto a Cristo Alabanza Gloria al coñero Entonces me hago de una Biblia Y sabe cómo se llama la Biblia Hay una Biblia que le llaman tonso Y usted sabe El que sabe Que hay un alma De fuego Que le llaman tonso Que es un alma de guerra Alabado ser coñeros de Dios Así hay una Biblia que le llaman tonso Y cuando yo Tenía esa Biblia Yo le dije Y un día mi abuela me dijo Mi hijo Te perdimos Te van a matar